Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Yo antes de dar el paso, por supuesto, a nuestro invitado de honor en el día de hoy, recordarle que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Estamos en el teléfono, nos pueden mandar un WhatsApp, cualquier información solicitar al 809-841-9955. Ahí estamos, en la Plaza Arellis. Encuentras todos los vestidos para cada ocasión en Adasa Elements. Haga como yo, vista bien, vista de Adasa Elements. Paso de una vez con nuestro hermano Francis Rodríguez. Muchas gracias, elegantemente vestida. Muchas gracias. Gracias a ustedes porque ya estamos en el café caliente y tenemos a nuestro invitado, el doctor Ramón Morissette. Quien es el director de Salud Provincia Duarte. Con él vamos a hablar un tema que ha gravitado en los últimos días, en los finales del 2018. Y es un brote, no sé si, ya le preguntaremos si se puede llamar brote o la presencia de rabia en niños en la zona sur del país. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días y gracias por invitarme a tan importante y visto programa. Feliz año, hermano. Ya yo me siento paciente, yo creo que soy parte de la familia, porque no es la primera vez que... Y aprovecho la oportunidad para desearle un feliz año y sobre todo muchas saludas. Muchas gracias, igual para usted. Gracias. Bueno, se desprende. ¿Podremos llamar brote de rabia ya con cuatro casos? Sí, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Ya. Mira, la rabia. El hecho de ser una enfermedad que ocurre por muy pocas veces, esporádicamente aquí en la República Dominicana, lógicamente cuando ya ocurre más de un caso, o un caso, estamos hablando de brote. El hablar de brote se relaciona con relación a la comparación que hay con años anteriores, con las semanas, etc. Nosotros vamos monitoreando las enfermedades de manera semanal, por ejemplo. Y cuando comparamos que sobrepasa lo esperado, ya y entonces estamos hablando de un brote. Claro. Entonces, cuatro casos, cuando en ocasiones tal vez no se presentan casos, en algunos años quizá un caso, quizá por los años 2009, por ahí, que hubieron cuatro casos. Estoy hablando de memoria, ¿no? Sí. Entonces, por eso se habla entonces de brote. Pero también, algo importante, es que esta enfermedad es una enfermedad prácticamente mortal, casi en un 100%. No se puede hablar del 100% porque en medicina, dos más dos, no son cuatro. No. Hay casos que se salvan, pero la posibilidad de salvarse son prácticamente muy bajas, muy bajas. Entonces, de hecho, el hecho de ser una enfermedad tan letal, provoca que tenga una importancia capital para el sistema de salud. Podríamos decir que los accidentes de tránsito en este momento son más problemáticos que inclusive algunas enfermedades cardiovasculares. Claro. En cuanto a mortalidad, de eso nos habla mucho. Sí. Pero hay que en un momento, los medios de comunicación, sobre todo con los motociclistas, que más del 70 y casi un 80% de las muertes en accidentes de tránsito son por traumas cráneo encefálicos. Yo no dejo de mencionarlo esto, porque cuando están comparando muertes, yo digo que es una epidemia prácticamente que tenemos de muerte. Pero en el caso de la rabia específicamente, es una enfermedad transmisible donde los animales tienen que ver con su transmisión y en su gran mayoría por los caninos o perros. Eso que vemos deambulando en la calle, o famoso perro, que están solo ahí, que nadie lo atiende, no se vacuna ni lleva. Ya viven en la calle, callejero. Hay una estadística que da la Organización Panamericana de la Salud, y quiero compartirla con usted. Los casos de rabia humana, Karina, se redujeron en más de un 95% en los últimos 35 años en la región de las Américas. En 2017, menos de mil perros contrajeron la enfermedad, provocando la muerte de 19 personas en Bolivia, Guatemala, Haití y la República Dominicana. O sea que tan solo esos cuatro países de América son los que todavía tienen presencia de rabia. ¿Por qué no lo hemos podido erradicar aquí todavía? Mira, ok, una cosa de lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Panamericana de la Salud. No, no, son cuatro países. De las Américas, dicen. En las Américas, lo que pasa es que ha ido disminuyendo a partir de las últimas décadas de manera significativa. Y República Dominicana es uno de los que ha tenido disminución de los casos, indiscutiblemente. Nosotros tenemos una característica muy subgénerica. Compartimos una isla con un país que, como ustedes saben, los controles no son los mismos, indiscutiblemente. ¿Se recuerdan del caso de histeria que murió cuando el problema de histeria en Haití? Que yo creo que hasta ustedes se vacunaron en ese momento y fue una presión tremenda. Fue un caso de una muerte por disteria cuando nosotros en el país teníamos la disteria... Erradicada. ...controlada, sí. Controlada, se puede decir. Entonces, justamente la frontera ha tenido que ver con esto. La frontera siempre ha sido un problema, no solamente para la rabia, para muchísimas otras enfermedades transmisibles. El cólera, la cólera. El cólera, por ejemplo. ¿Dónde llegó el cólera? A niveles de... Haití. Haití. Con las guardias o los soldados que estaban ahí de Conasur. Alguien lo trajo de Nepal, de África, la bacteria del cólera. Y se infectó, en ese caso se está pensando de un soldado, el río Altibonit. E inmediatamente, en poco tiempo, la República Dominicana tenía brote de cólera y ya el cólera es una enfermedad que podríamos decir que es endémica. Cuando hablamos de endémico, que siempre se presentan casos. Y está dentro de una vigilancia especial, aquí también en la República Dominicana. Pues la rabia, precisamente, el hecho de tener nuestro vecino Haití, se nos hace quizá un poquito más difícil controlarlo. Pero no obstante, el gobierno dominicano, concomitantemente con República Dominicana, valga la redundancia, hace campaña. En ambos países, o sea, ayuda en la frontera también para controlar el problema. Doctor, en estos casos que se dieron en Pernal, le salieron a relucir dos cosas. El Instituto Antirrábico República Dominicana cerrado. Y también que la madre de uno de los niños tuvo que pagar el chofer de la ambulancia, tuvo que echarle combustible a la ambulancia para poderlo trasladar de Pedernales a Santo Domingo. ¿Qué ha pasado con el Ministerio de Salud Pública que tiene el Instituto Antirrábico Cerrado? Mire, las cosas van cambiando con los tiempos. Ahora hay un centro, que es el Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, el CENSEC. Entonces, ¿qué pasa? Que la rabia es una enfermedad tropical. Y el hecho de que estén concentrados no necesariamente tiene que ver con el caso. Oídase bien, ¿eh? O con los casos. Hay un asunto muchas veces de que a las mordeduras tal vez no le damos la importancia suficiente. Porque a veces estamos acostumbrados a que los animales no muerdan, no pasa nada. Pero llega un día que es un animal rabioso. Es un animal que tiene el virus de la rabia. Se lo transmite a otros animales y así a las personas. Entonces, hay un componente importante. Hermanos comunicadores y televidentes que me están viendo. Todos los años se hacen campañas de vacunación antirrábica. ¿A la ciudadanía? A nivel nacional. Oídase bien. No a la ciudadanía. A los animales. A los animales. Que estamos viendo ahora mismo algunas imágenes de perros, de caninos caminar por las calles. Esos animales que tú ves por ahí, yo siempre soy de los que digo, que tienen dueño. La gente tiene tendencia o las personas a que cuando el animal ya no está bonito, cuando no es un cachorro. Lo suelta en banda. Sale de ello. Y se supone que ese es el momento. Yo tengo animales. Pero los animales están protegidos. Las vacunas son gratis. Y hay campañas que se hacen de manera regular, donde se invierten millones de dólares. Actualmente en San Francisco de Macorís o en la provincia de Duarte se está llevando a cabo... Claro. Todavía no queda una pequeña franja, ¿no? Por vacunar, siempre en la jornada, cuando son casa a casa sobre todo, hay viviendas que se visitan y no están presentes las familias. Hay otras que quizá se encuentran, vamos a suponer, una trabajadora. Y ella, lógicamente, siempre con el temor de que penetre en la gente. Y puede quedarse siempre un porciento. Pero en el transcurso de esta semana y la próxima semana, porque ya nosotros tenemos alrededor de un 98% de... Cubierta la suma. Cubierta, sí. De la provincia entera, ¿eh? Desde el Bajo y una... O sea, todo lo que es la provincia. Porque es una campaña nacional que regularmente se hace a fin de año. En el caso de la vacuna antirrábica, se toma un poquito más de tiempo que cuando se hace con humanos. El humano acude a los puestos fijos de vacunas. Los animales que quedan. Los animales que llevarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que la estamos haciendo casa por casa. Y para aquellos sectores que ya son pocos, estén todavía sin completar la vacunación, lógicamente le prometemos que irán por allá. Una pregunta clave. Y los que me están viendo también, pueden buscar el servicio. Por ejemplo, en la Provincial de Salud, que ahí, ok, es el centro de acopio. Ahí es que nosotros mandamos las vacunas a los centros, a los sitios, a los municipios, etcétera, para que trabajen los equipos. Pero si en este momento llevan animales a vacunar, ténganlo por seguro que se van a vacunar. La pregunta es, en torno, hablando de esta enfermedad, ¿qué previsión aparte de la vacuna de los animales y qué conlleva el tratamiento? Importante. Mira, primero con los animales. Asegurarse de que su animal, su mascota, esté vacunada, ya sea perro o gato. Hay animales que no tenemos ese control porque son salvajes, por ejemplo. Hay países donde el murciélago es un problema. Hay determinado tipo de murciélago. Entonces, cuando algunos jóvenes, personas, las ratas no tienen que ver con la transmisión de las ratas. Hago la aclaración. Ah, eso es importante que lo hiciera. Sí, las ratas tienen que ver con la letospirosis y sobre todo con la orina, porque los animales marcan territorios todos. Si usted ha visto los perros, los gatos, ellos van por donde quiera que pasan con la orina. Dejan la suella y la orina. Pero en el caso de la rabia específicamente, la mayoría de los casos de rabia precisamente son por moldedura de perros. Después, en segundo lugar, están los gatos. Pero puede ser un caballo, una vaca, un chivo, cualquier animal puede, exceptuando la rata, no transmite. Pero hay uno salvaje, que es la mangosta, o jurón, como le dicen la gente, que es un animal que nadie tiene control. Todavía quedan aquí. Desde el segundo viaje, mire, desde el segundo viaje de Colón a las Américas, ahí fue que comenzó el problema de la rabia, que trajeron animales de Europa, y algunos de ellos vinieron infectados. Porque, ¿qué pasa? Que hay lo que se llama un tiempo que tú no sabes que el animal está, tiene una enfermedad. Después, lo que llamamos periodo de incubación. Como pasa en la persona, la persona comienza quizá con malestares generales, de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y cree que es quizá un problema cualquiera. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el médico, la historia clínica, él le dice, mira, para mí me mordió un animal hace un mes o dos semanas. Oye, ¿usted no fue al médico? No, yo no fui al médico. Porque yo se acostumbraba a que me mueran. Antitetánica. Entonces, o me pusieron una antitetánica, pero... ¿Y el animal? Ah, el animal murió. Entonces, un animal, cuando muerde a una persona, hay que tenerlo en observación. Si es un animal que tiene dueño. Entonces, es importante que cuando una persona es mordida, lo primero es que vaya al médico. De una vez. Por cualquier animal. No importa. Entonces, el médico le va a preguntar, y es una responsabilidad del médico, del que está en el puesto de salud, porque eso es vigilancia especial, de tomar todos los datos donde vive la persona, con referencia. A veces una referencia es más importante que decir, 16 de agosto, número tanto, que decir que viven al lado de Ñeñe, o de una persona muy conocida, o de un negocio muy conocido. Ahora se está de costumbre, en la banca tal. Sí. Porque son demasiadas. Exactamente. Hay demasiadas. Es otra plaga. O al lado del play. Para poner un ejemplo, como ayer yo estaba buscando una dirección por allá, por el bajo y una, y la referencia fue el play, y ya yo llegué directo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, que la gente se acostumbre a dar direcciones con referencia, o sea, qué le queda cerca, pero también, dar los teléfonos, y que sean teléfonos, confiables, que ubicables, porque muchas veces da un teléfono de un familiar, y realmente no se puede ubicar la persona. Eso es básico, en el asunto de la vigilancia de rabia. Te lo dice una persona que tiene más de 30 años, haciendo vigilancia, no solamente de rabia, en sentido general, de lo que son las enfermedades. Y una notificación de una mordedura, es una notificación que para nosotros tiene una importancia capital. Si el animal tiene dueño, si el animal está vacunado, pero aún sin estar vacunado, tiene dueño, y la mordedura fue algo fortuito así, que el muchacho, o la persona pisó el animal, o lo estaba molestando, o la era una perra y estaba parida, todos los animales cuando tienen sus crías, son muy celosos, no le pueden acercar. Entonces, ya en esos casos, se deja en observación, 15 días el animal. En esos 15 días, si tienes rabia, el animal va a morir. Ahora, si ese animal muere, el dueño del animal, en ese laxo de 15 días, tiene el compromiso, de pasar por el sistema de salud, y decir, bueno, mira, mi animal murió, entonces se le comienza de una vez el esquema, independientemente de que no se arrabia. Y las estadísticas cuentan esa realidad, el dueño del animal pasa, y dice, se le murió, o van ustedes. Se le da seguimiento. Y pese a que usted ha dicho en la conversación, de que hubo, hábido, y hay vigilancia, en estos tipos, ha habido quejas a nivel nacional, de que en los casos de los gobernales no fue así. Sí, sí, eso es lo mismo. De que faltó, cuando falta, supervisión y vigilancia. Pero hay que comenzar por el sistema de salud, ¿eh? Por supuesto. Y el sistema de salud, es desde el promotor de salud, la enfermera, el médico. Toda la estructura. Toda la estructura. Que eso hay que tenerlo claro. Sí. Por eso, amigo televidente, usted que me está viendo, y cualquier colega, o personal de salud, sabe que tiene el mismo compromiso que tengo yo, de vigilar, no solamente la rabia, cualquier otra enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, es un asunto ya, prácticamente de país, podríamos decir. Tema de nación. Que usted, como comunicadora, hay una mordedura al lado de su casa, usted también le dice, ¿y tú fuiste al médico ya? Claro. Y para que le quede a nuestros amables, televidentes, entonces, la prevención definitivamente. ¿Cuándo deben vacunarse de manera preventiva? Lo primero, antes de que le muerda el perro. Antes de que determinar, el lavarse la herida con agua y jabón, abundante, lavarse bien, durante unos minutos la herida, ahí puede estar la diferencia, aunque el animal tenga rabia, porque el virus que está ahí, lo vas a eliminar. Porque, ¿qué es lo que hace el virus? Un jabón de cuava. Jabón de cuava. Y si no, el jabón que tenga. El jabón que tenga. El que tenga. ¿Qué pasa? Es que el virus sigue la rama nerviosa, por eso le llaman de un virus neurotropo, porque coge todo lo que es la rama nerviosa y va subiendo por los nervios hasta llegar al cerebro, donde produce una encefalitis. Entonces, eso es básico. Y así como puede ser de corto el periodo de incubación, de días, semanas, puede, algunos casos con excepciones pueden llegar hasta un año. Oye eso. Dependiendo del área, si hay una mordedura en el cuello, en la cabeza, en las palmas de la mano, en la planta de los pies, Más peligroso todavía. En las mamas, se comienza el esquema, aunque el animal esté vacunado, el esquema de vacuna antirrábica, aunque esté vacunado, pero se le deja en observación 15 días. A los 15 días y el animal está bien, se suspende el tratamiento, porque son 5 dosis que se le ponen de vacuna antirrábica. O sea, que no todo el mordido se le pone vacuna antirrábica. Eso hay que aclararlo, porque ahora con el boom y con... Hay personas que han querido que lo vacunen sin necesidad de que... de que haya que vacunarlo. Un perro en mi casa, yo tengo un perro que a él le gusta jugar como con la boca así, él me muerde, es un perro que está vacunado, yo lo que tengo es que esté seguro de que me están protegiendo contra el tétano, eso sí. Porque no me mata la rabia, pero entonces, si no estoy protegido contra el tétano, si yo no tengo mi esquema de vacunación, porque no necesariamente voy a vacunar contra el tétano, si usted tiene su esquema. Sí. Porque para eso es que se vacuna previo. Entonces, es importante eso, el lavado de la herida. Y ya la notificación es al médico. Entonces, ya cuando van al médico, el médico notifica también al sistema de salud. Entonces, esa notificación puede ser la diferencia. Así es. Qué bueno. que quizá ahí en Pedernales es probable que es probable porque nosotros le damos seguimiento, no importa dónde esté, en Quitespuela, en el Valle de Quitespuela, notifican un caso sospechoso y hay que ir. Bueno, tenemos que irnos nosotros también para una pausa. Vámonos. Gracias, doctor Morissette, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias. Gracias.